Estaba yo tranquilamente relajándome en las aguas termales de la villa de Yukumo, cuando de repente me llegó una notificación de un video de Hori, y resulta que había subido la guía definitiva para utilizar la lanza pistola. Yo como suscriptor promedio de su canal, fui raudo a ver su nuevo video, para toparme con una gran sorpresa, y es que Hori no sabe usar lanza pistola. Bienvenidos a la guía definitiva de la lanza pistola en Portable 3. La primera decisión que debemos tomar es qué tipo de disparo utilizar. El disparo normal nos permitiría realizar el mayor daño durante el fuego ráfaga, el disparo largo es útil para el dar disparos entre ataques, mientras que el disparo abanico saca todo el potencial de los disparos cargados. Además de equivocarse en la explicación de cuáles son los mejores tipos de disparos, para cada tipo de lanza, Hori menciona que la lanza pistola no debería dispararse nunca, jamás, de los jamases, de los jamases, y sugiere usar la lanza pistola como si fuese una lanza normal. La respuesta a este primer dilema es que el tipo de disparo da lo mismo, porque ni siquiera deberías utilizar tus balas. Obviamente, la solución más práctica es no disparar nunca, durante toda la caza, durante todo el juego. Y ya que estamos, ¿han pensado alguna vez en utilizar la verdadera lanza de este juego? Si lo piensan, la lanza es simplemente la versión superior de la lanza pistola. Tú y yo sabemos que no vamos a usar la lanza pistola como si fuese una lanza normal. De hecho, después de ver el video de Hori, tengo aún más ganas de usar la lanza pistola solo usando los disparos del arma, y no usando el filo de esta. Sin embargo, no puedo evitar pensar que Hori tiene parte de razón en todo esto que menciono en su video. Muchos especiadores de lanza pistola de Portal 3, sobre todo, utilizan esta arma más con golpes de lanza que con los disparos de la pistola. Esto en parte se debe a que el juego mismo en cuestión nos ofrece una mayor cantidad de habilidades que potencian golpes de espada, golpes con filo del arma, que habilidades que potencian los disparos explosivos de la lanza pistola. A partir de la tercera y la cuarta generación, la lanza pistola creo que tuvo un rework bastante bueno, tuvo buenas opciones para jugar, para pelear, debido al cambio de movimientos que tuvieron estas generaciones. Fue que la lanza brilló en su máximo esplendor con los nuevos movimientos que se le habían añadido. Otro detalle que se obvía mucho al hablar sobre la lanza pistola es cuánto filado te quita cada tipo de disparo en cuestión, ya que un disparo de una lanza de tipo normal no te quita lo mismo que un disparo de una lanza de tipo abanico o extendido en este caso. En Freedom United este apartado estaba muy roto ya que las de disparo normal te quitaban solo un mísero punto de filado, por lo que la lanza pistola normal igual tenía su beneficio, hacías menos daño pero a costa de no gastar casi filo del arma. Y si el debate real fuera realmente el no querer gastar filo, directamente jugarías artillero, ya que es imposible no gastar filo usando cualquier arma de maestro espada. Todas las armas de maestro espada te van a quitar sí o sí un porcentaje de filo con cualquier ataque que hagas, es imposible no perder filo en el juego. Así que si fuera ese realmente el problema, directamente juegas como artillero. O en su defecto te vas a parar al Touki de Nkiwami, donde realmente las armas no son influidas por un tipo de filo que posean. Simplemente tienen daño y pegarle al monstruo. Y ya. Por si eso no fuera suficiente, tu cazador no es capaz de esquivar luego de apretar el gatillo. Así que no solo disminuyes el daño que haces con la lanza, sino que además quedas vulnerable cada vez que utilizas la parte pistola del arma. Jori me está obligando a destrozarlo. Jori me está pidiendo a gritos que lo destroce. A ver Jori. A ver. La lanza tiene esto. No sé si se puede ver. Si se entiende que es esto que tengo aquí. Esto que están viendo aquí que tiene el arma se llama escudo. Te permite cubrirte de los ataques que no puedas llegar a esquivar. Esta misma mecánica se usa para gran espada, espada y escudo, lanza, etc. Vaya estás pesada incluso que pueden llegar a tener escudo. Que de hecho, en Portable 3 hay un bug que mientras tú realices la descarga especial de la lanza pistola. Esta. Por alguna extraña razón tiene punto de guardia con la habilidad de autoprotección. Por ende, si te golpean mientras realizas esta animación. El personaje te lo contará como un bloqueo automático. Y te defenderá mientras disparas con la parte pistola de tu arma. Por lo tanto, este punto queda completamente invalidado. No sé si en Generations o en 4 Ultimate, al existir también todavía esta habilidad de autoprotección. ¿Se puede hacer? No lo sé. Que en parte es un detalle muy importante a tener en consideración. Con esto dejamos en evidencia de que Hori no es un verdadero fan de Monster Hunter. Ya que, si no lo sabían, Hori empezó en Monster Hunter World. Por lo que no ha jugado a Monster Hunter desde el primero hasta el último. Por lo que no conoce la verdadera esencia de la saga. Y trata de venderte humo y falsas promesas diciendo de que deberían unirse para mantener la esencia de Monster Hunter que fue perdida en Monster Hunter 2. Cuando realmente esta nunca se perdió, sino que se ha ido transformando con el tiempo. Adaptándose a las nuevas mecánicas y mayor velocidad de los juegos actuales. ¿Y recuerdas los videos que hacía Hori usando Cornamusa? Pues, realmente él no es Main Cornamusa. Por lo que su opinión vale todavía menos. Pero en fin. Ustedes tienen la última palabra. Ustedes decidirán si le creen a un falso Main Cornamusa que llora cuando un magna malo no le da su orden. O creerle al apuesto cazador radian con una armadura verde facherísima usuario de lanzapistola desde la beta de Monster Hunter. Que además lleva años y años subiendo guías de Monster Hunter Portable 3. Dicho esto, me despido y los dejo cordialmente invitados a suscribirse al canal de Hori Una Cosa Poca, ya que he dejado el link acá abajo en la descripción. Dicho esto, me despido, un besazo, un abrazo psicológico y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!